¡Nos engranamos en esta noche de resultados de la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento! ¡Con ustedes, David Bisbal! ¡Nos engranamos! ¡Nos engranamos! ¡Nos engranamos! ¡Nos engranamos! No es para mí vivir así Tal vez, si es para ti, vas a decidir Si hay de ti maneras de olvidar, de rescatar, no sé intentar, contar, hablo siempre la vida, ¿por qué decir que no? Si hay de ti, si le han busqué a gritar, ningún secreto que ocultar, no hay por qué decir que no. Y sé muy bien que a veces duele más, le acostume que la soledad, a veces tan tarde que da, intenta separarnos. No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué pasa de vivir? Si hay de ti maneras de olvidar, de rescatar, no sé intentar, contar, hablo siempre la vida, ¿por qué decir que no? Si hay de ti, si le han busqué a gritar, ningún secreto que ocultar, no hay por qué decir que no. Si el amor duele sin remedio, si lo hace casi, no hay por qué perderlo, que hemos de mentir, está acabando el tiempo lentamente. Si hay de ti maneras de olvidar, de rescatar, no sé intentar, contar, hablo siempre la vida, ¿por qué decir que no? Si hay de ti, si le han busqué a gritar, ningún secreto que ocultar, no hay por qué decir que no. Si hay de ti, si hay de ti, si hay de ti.